Hola amigos y amigos, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento las probabilidades para jugar con la Lotería de Marizales este mescoles 11 de diciembre de 2024. Empezamos Lotería de Marizales. Resultado anterior, 62.85. Últimas cifras más demoradas en salir, 3.097 y 4. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Marizales, el número 62.85 y la fecha en que estamos jugando 11 de diciembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte de abajo esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 14.93, 53.53, 75.90, 34.19, 18.77, 26.44, 89.06, 00.38, 47.62, 91.21. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas que ganemos. Hasta pronto. También los invito a ver por este canal los videos de las probabilidades para jugar con la Lotería del Meta y la Lotería del Valle.